...y te necesito ser el lito que me dará tu pelo Y si algo no era el día en que nos conocimos Sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama Para que no me olvides, se encargará la luna De susurrar mi nombre, de acariciarte el alma Y si algo no era el día en que nos conocimos Sientes algo en el pecho, es mi voz que se apaga Y si es que hoy debo partir, debo alejarme de tu amor Tendremos la eternidad para extrañarnos Te llevaré mi corazón, y tú una rosa me darás Pero con ella moriré, cuando la conté ¡Gracias! 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 Y tú una rosa me darás ¡Gracias! Y tú una rosa me darás Pero con ella moriré, cuando la contienes, para que no me olvides, te dejaré mis versos, escritos en el viento, que me dará tu pelo, y si al volver al día, en que nos conocimos, sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama, sientes algo en el pecho, es mi voz, es mi voz que se apala. Para que no me olvides, no me olvides.